Obviamente llego, me explican que tengo que prostituirme y para mí fue horrible. Lo peor que me pudieran haber dicho fue eso porque me dicen que tengo que salir con hombres, que tengo que hacer lo que ellos digan. Mi nombre es... tengo 19 años, soy de Venezuela, estaba estudiando antes de venir, bailaba también. No era de clase alta, éramos como de clase media. No nos faltaba nada, no teníamos problemas con ni la comida, ni pagar los servicios, ni nada de eso. Yo tengo una prima, que su mamá está en Dominicana y ella me ofreció irnos de viaje por 15 días. Después me fui a Dominicana el 7 de agosto del año pasado, del 2019. Y cuando llegué a Dominicana me encuentro con una mujer y un hombre. Ellos me estaban esperando, me preguntaron que si yo me llamaba, yo le dije que sí. Me pidieron mi pasaporte, después yo pregunté por mi prima en ese momento y después me dijeron que mi prima era la que me estaba enviando con ellos. Después me dijeron que tenía que ir a un sitio, me dijeron que yo tenía que venir a Haití. Ese mismo día, el 7. No, cuando llegué aquí me dijeron mi nombre, cómo era y me dijeron que teníamos que hacer una reunión, los tres. Me explicaron lo que tenía que hacer, que obviamente tenía que salir con clientes, que yo tenía una multa, tenía que pagar esa deuda para yo poder salir de ahí. No podía estar menos de tres meses. Eso, sentí realmente miedo porque no sabía a qué venía. Yo no sabía si iba a salir viva de ahí, porque es la cantidad de drogas que te dan, es demasiado. Y que tú pruebas cualquier tipo de drogas. O sea, pruebas cocaína, pruebas marihuana, pruebas éxtasis, cristal. Puede llegar a pasar en una sola noche. Cuando llegué, la deuda eran 2.500 dólares. Eran 1.000 dólares como el pasaje. Ellos dijeron, es como el pasaje. Los otros 1.000 dólares eran dos meses y eran 500 dólares que le habían enviado a mi primo. O cada vez que yo salía con un cliente, son 150 dólares. Y son 100 para la deuda y son 50 para la casa, para el jefe del club. Allá te ponen multa por lo que sea. Si tú sales después de las 8 y media, tienes una multa. Si le respondes mal a alguno de los jefes, es una multa. Si no quieres salir, es una multa. Una de mis multas era porque no quise salir con un cliente. Pero es porque al cliente le gusta mucho tratar mal a las mujeres, horrible. Entonces quieren dar las adelantas por el cabello como que si fuesen unas perras. Entonces yo no quería salir con él y me dijeron, ok, tienes 500 de multa. Y la siguiente salida, yo iba a salir porque obviamente no quería una multa, pero estaban con una mujer. Y eran para que hiciera como que actos lésbicos. Y entonces obviamente tampoco quería y no quise y también me pusieron una multa de 500. Entonces, rellena el da condones. Igual de todas formas tienes que tener tus condones porque tú no sabes en qué momento él te diga que no tiene. Y te puede enviar sin condones a un sitio. Eso a ellos no les importa lo que te pase. Yo nunca, nunca, nunca llegué a estar con un cliente sin condón. Jamás. Porque no me iba a exponer a tener una enfermedad. Y es muy peligroso. Mi papá no sabe que estoy en Haitín y lo que estoy haciendo o lo que estaba haciendo. Porque uno, me da pena. Y dos, es complicado. Porque yo pienso que yo les puedo contar eso en cualquier momento. Pero ellos quizás no me van a creer. Pero si no me creen de que yo estoy aquí es porque no tengo opción. Entonces, a lo mejor piensan que fue que yo quise y así. Yo lo sé. Obviamente estoy bien con mi mamá. Es tranquila. Yo hablo mucho con ella, pero me hace sentir mal cada vez que hablo con ella porque obviamente tengo que mentirle. Y decirle como que estoy bien. Cuando obviamente lo que quiero es decirle todo lo que me pasó, todo lo que viví y lo mal que me siento. Mis sueños siguen intactos. Porque, o sea, esto fue solamente un obstáculo. Que ya superé. O sea, ya esto fue algo que pasó. Es un pasado que para mí va a estar borrado completamente de mi vida. Yo voy a seguir los estudios cuando me vaya a Venezuela. Porque yo quiero hacer alamosa.